El Esplendor de un Rey Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está en Él Principio y el fin Principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre, Hijo, Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y mi ser dirán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y mi ser dirán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Amén. Amén. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Eres mi respirar y ahora puedo alabar tu nombre sin igual, por siempre, por siempre. Mi vida sea por ti, una ofrenda sin ti, te canto y gritaré, ¡cuán grande es nuestro Rey! Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria, que mi vida sea para ti. Mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria, que mi vida sea para ti. Cantemos. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre. Glora a Dios, glora a Dios, glora a Dios por siempre.